Hablamos con el señor Diego del Río, un gran che... ...con estrella Michelin y que está llevando esta jornada maravillosa... ...desde ayer comenzaron y hoy esta pasarela tan interesante... ...que nos va a contar, ya la ha puesto en escena... ...todo lo que podemos encontrar, buenas tardes... Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí apoyándonos... ...y bueno, como estáis viendo, hemos querido hacer una feria... ...completamente diferente a lo que estamos habituados a ver... ...a la hora de promocionar productos, hemos querido... ...que esté el espíritu de Barbella, como es el lujo... ...el hacer bien las cosas, ahora estáis viendo un poco... ...lo que hemos montado con el diseño de los stands... ...y bueno, aquí están representados lo que son todos productos... ...de alta gama, desde nuestro amigo Antonio el Convenero... ...unos panes artesanos, son ya cuatro generaciones haciendo pan... ...tenemos representados también lo que son los quesos de la provincia... ...aceites, por ejemplo, una presentación por ejemplo en exclusiva... ...como son lo que es el, por ejemplo, el Avalon... ...es un molusco, lo que está muy 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 de moda ahora... ...en la alta gastronomía... ...cafés baquet también, una gran cantidad de selección de productos... ...eh, bueno, hay infinidad de productos, ¿no?... ...digo, para que la gente, no sé, nuestros vinos, ¿no?... ...también de la provincia, zumos naturales, también hecho... ...también aquí también de la provincia... ...que hemos llevado ya tres años, que están vendiendo fuera... ...y todavía en España todavía no se vende, ¿no?... ...ya lo van a empezar, hemos hecho aquí la presentación oficial... ...y se van a empezar a comercializar ahora en España, ¿no?... ...que bueno, aquí hay un poco para gusto de todo el mundo... ...lo hemos hecho con mucho cariño, ¿no?... ...y bueno, para dárselo a conocer a la gente del público de Marbella. Hemos visto llegando las autoridades, vendrá el alcalde, Kika Caracuel... ...hay representantes también de la provincia... Sí, por supuesto, ellos sin ellos, pues no fuera sido posible, ¿no?... ...lo que es el crear todo esto, aparte también de los patrociadores... ...también hemos tenido el apoyo incondicional... ...tanto del Ayuntamiento de Marbella, como Sabora Málaga... ...y Diputación de Málaga. Bueno, lo que no muevas tú, yo creo que no lo mueve nadie... ...bueno, junto también con María, hace un equipo estupendo, enhorabuena... ...y vamos a seguir visitándonos. Al final, esto es un trabajo de equipo, no solamente soy yo... ...somos un equipo humano bastante amplio... ...y bueno, el trabajo y esfuerzo de todos los series... ...fueras sido posible en este evento. Felicidades. Muchas gracias.